El miércoles 5 de octubre del 2022, lo que debió ser un espectáculo que se desarrolle con alegría, con entusiasmo de todos quienes asistieron, desafortunadamente registró incidentes, me refiero al concierto del reguetonero Daddy Yankee, a propósito de que hubo reclamos, incluso en los exteriores del estadio Alberto Spencer, donde desafortunadamente los reclamos giraban en torno a que habían sido víctimas de estafadores al haber adquirido y pagado por entradas falsas. Así están las cosas, mi querida Alison Carrillo, amiga y compañera de Fórmula, qué lástima, mira tú, de la que nos salvamos en todo caso. Por supuesto, imagínate Luisa, la situación, ese bien que el día de ayer yo remarcaba que era importante que vengan los conciertos, que hay inversión por parte de la empresa pública, que se hagan este tipo de espectáculos. Lo que debe de ser y lo que debe de primar es que sea 100% de acuerdo al abastecimiento de los recintos que se utilizan para poder realizar este tipo de eventos, que son masivos. También el comportamiento, la cultura por parte de las personas, de los peatones. Se dijo desde muy temprano que a partir del mediodía de ayer se cerrarían las vías sentido norte-sur y que el tráfico vehicular iba a estar, iba a haber tráfico vehicular, iba a haber congestionamiento. Pero vamos más allá, qué ocurrió en los exteriores de las instalaciones del estadio Alberto Spencer, donde era, en este caso, el concierto, hubo portazo, ha habido de todo realmente, Luisa. Las autoridades pertinentes estuvieron resguardando el lugar, pero no era suficiente. En realidad, incluso el tema del tráfico fue caótico a la salida del concierto. Figúrense, entre tanta gente, yo no sé, pero me atrevería a pensar o a creer que incluso estaba revendido. Y no solamente que estaba revendido, sino que como los avivatos sabían que era un espectáculo, que iba a concitar gran interés del público en general, entonces aprovecharon también para hacer su agosto y decir que habían a la venta entradas. Desde muy temprano estaban, mi querida Alison, ofreciendo entradas, diciendo que sí, que tenían entradas cuando hace mucho tiempo y hace meses se conocía que las entradas estaban agotadas. Así están las cosas. Bueno, y ojo, ojo, no es que queremos satanizar este tipo de eventos. Nos encantan porque le llenan de color, sobre todo Guayaquil está de fiesta. Está bien, perfecto, tanto también a Ciudad Capital que va a recibir otros artistas. La cosa es la forma, los problemas no son de fondo, es la forma como se tratan. Se sabía y se conocía ya del agotamiento de las entradas desde que salió recién la publicidad de que venía Daddy Yankee a despedirse de los escenarios y Ecuador pertenecía a una lista selecta de países que habían sido escogidos para que él pueda despedirse de toda su audiencia, de todo su público, de los escenarios. Pero lamentablemente la viveza criolla también se puso a flor de piel y nosotros lo mencionamos con tiempo en anterioridad. Yo al menos ando aquí en televisión como en radio, que tengan las debidas precauciones, porque al rato de la hora con el corre-corre y el trajil podrían estafarnos, podrían engañarnos. Y ocurrió, y ocurrió. Miren las imágenes, dicen más que mil palabras, más de lo que nosotros pudiésemos acotar aquí. El tráfico caotizado completamente, tanto al ingreso del estadio Alberto Spencer como a la salida. Había sectores con motivo del cierre de distintas arterias, particularmente del norte de la urbe, que lucían vacías, abandonadas desde las 5 de la tarde, desde muy temprano incluso. Pero miren ustedes la gran aglomeración, el embotellamiento vehicular en las zonas aledañas y circundantes al estadio Alberto Spencer, que las estamos viendo en pantalla, porque la concurrencia fue tan masiva. El interés, el entusiasmo que despertaba la llegada al país y particularmente al puerto principal de este gran artista, Daddy Yankee, reguetonero, cantante, compositor de música urbana, que ha pegado y ha golpeado muchísimo, no solamente aquí, sino en el mundo entero. Entonces, esto era de preverse y lamentablemente, pese a todos los mecanismos y estrategias que se habían planificado y se implementaron para evitar lo que estamos viendo en pantalla, desafortunadamente se dio. Qué lástima en el aspecto de estos pseudos vendedores de entradas que estafaron a la gente, así es, jugando con la ilusión, con el entusiasmo, con el justo anhelo de la gente de ver a su artista preferido. Y qué pena que la gente se haya dejado engatusar, envolver y seducir de parte de estos estafadores y avivatos, porque desde el mismo día que se anunció hace meses que vendría Daddy Yankee, ese mismo día, a las pocas horas, decían que ya se hubieran agotado las entradas. Así es, fue un cierto despedida. Por favor. Donde todo el mundo quería ir, donde todo el mundo quería estar. Y es lamentable que este tipo de cosas empañen un evento grande, de tal magnitud, lindo, que se ha dado en una de las ciudades principales del país, insisto, y que deben de seguir viniendo más. Yo soy partidaria de que estos eventos se den. La cosa es el comportamiento, el querer sacar provecho, el querer sacar tajada, el querer jalar agua para el molino sin importarme si perjudico a otra persona. Ahí es en lo que no estamos de acuerdo realmente, Luisa. Por supuesto, porque imagínate tú, aquellos que compraron pseudoentradas, entradas cuetes, entradas falsas, entradas que no eran entradas, también pues concurrieron en gran medida a ver el espectáculo. Y claro, cuando llegaron a la puerta de la boletería y de entrada, se dieron con la puerta en las narices y se encontraron desgraciadamente con la sorpresa de que esas entradas eran falsas, que no les servían para poder ver el espectáculo. Y claro, todo eso provocó mayor estampida, mayor presencia de gente, que fue en vano, porque nunca pudieron ingresar. Y sin embargo, esto contribuyó a que la situación se tornara mucho más caótica en las zonas circundantes al estadio, porque obviamente esta gente para llegar hasta allá también fueron en sus coches, en sus carros, eso provocó mayor embotellamiento, gente en los exteriores del estadio que nunca pudo entrar, porque las entradas eran falsas, falsificadas, cuetes, les mintieron, les engañaron. Y ojo, aquí lo dijimos, muchos nos quedamos con las ganas. Yo tenía mucha ilusión, a mí me encanta Daddy Yankee, pero lamentablemente, mi querida Alison, yo ya sabía que aquello era imposible y que tenía que conformarme con escucharlo por YouTube o verlo en la televisión. Porque ir al concierto me era imposible porque las entradas estaban agotadas. Próximamente, entiendo, se va a presentar Marc Anthony Maluma. Por favor, entonces, ojo, yo no sé si ya en ese caso, tú eres una muchacha mucho más joven, yo ya, imagínate, paso los 50. Pero dime algo, mi querida Alison, y sobre todo tú que también tienes un programa musical en la radio. ¿Ya las entradas para Maluma y Marc Anthony están agotadas? O sea, realmente eso estaría, Luisa, por confirmarse, pero sí ha habido muy buena acogida de ese espectáculo que va a darse este fin de semana. Y ahí viene una recomendación importante, Luisa. Las noches octubrinas están frías, apetece salir a caminar. Guayaquil está de fiesta, son 202 años de fiestas de independencia que conmemoramos. Hay actividades por doquier. Yo creo que lo mejor es que optemos por salir a los lugares cercanos donde vivimos a pie. Evitemos andar en el vehículo porque es llenarse de coraje, porque hay congestionamiento, la ciudad se convulsiona cuando hay actividades y hay conciertos. Al menos este fin de semana, pero también, sobre todo, ponernos a buen recaudo. ¿Por qué? Porque los amigos de lo ajeno también hacen de las suyas justamente en esas festividades. Aprovechando de la multitud, claro, quieren pescar a Río Revuelto. Claro que sí, a Río Revuelto ganancia de pescadores, dirán ellos, y entonces dirán aquí podemos hacer nuestro agosto en octubre. Pero, ojo, hay que estar muy atentos y yo sí creo que vale la pena poder tratar de indagar si esas entradas para el próximo concierto de Maluma y Marc Anthony, que también despiertan gran interés y que son muy queridos y tienen muchos seguidores por su talento, por su carisma, si a lo mejor ya las entradas no están agotadas. No sea que otros incautos, si es que ya estuviesen agotadas, como ocurrió en el caso de Daddy Yankee, decidan pues ir en familia y se encuentren con estos revendedores o vendedores de entradas falsas, de entradas cuetes, y la pobre gente vaya con la ilusión a pagar, a reunir ese dinerito que muchas veces nos hace falta para comprar una entrada con la ilusión de ver a Maluma, con la intención y la ilusión de ver a Marc Anthony y se queden con la nariz larga, con la cara larga, parados, esperando en los exteriores del lugar donde se vayan a presentar por gusto. En todo caso, nunca faltan estos avivatos. A mí sí me llamó poderosamente la atención cuando escuchaba que en los exteriores, desde muy temprano, ya estaban los pseudo-vendedores ofreciendo entradas. Yo dije, ¿cómo es esto? Pero si el mismo día que se anunció el concierto, a través de las redes sociales, ya di que la venta estaba agotada. Entonces yo decía, ¿y esto cómo? O sea, ¿qué contiene? ¿Cómo se explica que ahora estos estén vendiendo entradas? ¿Y si sabe qué, Luisa? Lo de la reventa, el día de los conciertos, el día de estos eventos, ha sido de toda la vida. Así es. El problema es que ahora te las falsifican, porque antes tú ibas y le comprabas a un revendedor, sabe que te la vendan dando ya, ok, pero tú entrabas, porque eran entradas que él había adquirido y que tal vez no quería y por eso las estaba vendiendo. Pero el problema en este evento es que muchas entradas se falsificaron. Usted no pudo prever, porque uno no sabe, pues, Luisa, yo no sé identificar a veces si es falso o si no es falso, y le vendieron gato por liebre y mucha gente resultó estafada. Ahora, habrá que ver, porque todavía no ha trascendido, cuando haya ya un reporte oficial, de qué otros incidentes se dieron, sobre todo por el embotellamiento vehicular, si normalmente nos agarra una roja y los delincuentes en moto o en carro o a pie, nos encañonan, nos quitan el celular, la cartera, habrá que ver cuál es el resultado de este embotellamiento en el tráfico, en las zonas circundantes al estadio Alberto Spencer, pero, en todo caso, muchos nos quedamos con las ganas de ver a David Yankee, y lamento y me apena muchísimo más por la gente incauta que fue y creyó en los pseudo-vendedores y adquirieron entradas falsas. No volvamos a caer en ese error. Más vale estar precavidos, prevenidos, adquirirle a tiempo en los puntos de venta debidamente autorizados para no ser víctimas de estos estafadores avivatos que están en todos lados y que se aprovechan de nuestra ingenuidad o se aprovechan de nuestra ilusión o de nuestro entusiasmo de querer ir a ver al artista preferido nuestro. Así que, vean, si no, vamos a tener que nosotros también experimentar esto. Pronto vendrán Marc Anthony y Maluma. Así es. Oye, ellos también despiertan mucho interés en la gente. Hay mucha expectativa, Luisa, sobre todo porque es la primera vez que ambos se juntan para brindar un concierto aquí en el país. Mira tú. Entonces, cuando se lanzan las expectativas de los conciertos, es preferible también adquirir las entradas con tiempo y es más. En lugares autorizados. Por supuesto. Estaban haciendo la venta solo de forma digital, pero eso estaba generando convulsión y que la gente tenga que esperar y esperar. Es por eso que muchos empresarios, muchos voceros han mencionado que están optando por las dos vías. La convencional, que usted acude a la boletería pertinente y la otra es que usted lo compre por vía digital, que también es factible para las personas. Claro que sí. Incluso yo he visto en otros espectáculos, me imagino que también será un poco la modalidad, en diferentes centros comerciales o moles, hay también los puntos de venta autorizados. Entonces, vea, no se dejen volver, no se dejen engatusar, no caiga seducido por estos encantadores de serpientes que a la voz de que le venden el boleto más barato, ahí porque ya lo tienen y ya no lo quieren, también pasa lo que le ha pasado a mucha gente que desilusionada pagó lo que no tenía probablemente por ver a Daddy Yankee y se quedó con la nariz y la cara larga. Yo espero que este mal sabor haya sido el único, pero que el concierto haya sido bastante bueno. Más adelante estaremos dándoles detalles porque obviamente tenemos que tener ese reporte de lo que se vivió el día de ayer dentro de las instalaciones. Yo te aseguro que si fue Daddy Yankee debe haber sido de lo mejor. ¡Bum! ¡Bum! ¡5 y 59!